El pandeario y la cita en este día, Salmos capítulo 30 versículo 5 Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y Dios establece un tiempo y tiene un propósito en todo lo que Él hace. Nada sucede accidentalmente para los que aman al Señor y que según su propósito son llamados. Lo ven? Nosotros somos predestinados y todo funciona correctamente en torno a eso. Porque Él no puede mentir. Y Él dijo que así funciona. Que todo tiene su tiempo, su sazón y tiene su manera. Y Dios está detrás de cada movimiento. Y a veces uno piensa que todo marcha mal. Eso depende de nosotros. Esas cosas son puestas para nosotros. Las pruebas y las incertidumbres. Ellas son pruebas para ver cómo reaccionaremos nosotros frente a cierta situación. Porción del mensaje El reproche por causa de la palabra Predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham un 23 de diciembre de 1962 Extracto publicado por grabación en la voz de Dios en su página web www.brannham.org Barra inclinada es barra inclinada coach of the day para el día 24 de julio del 2018 Tenía un con el忙o de derro Mighty y contactos de la opción de Colombia Gracias.